Chile, te quiero y a la Comisión para el Mercado Financiero, debido a que una oferta publicada en medios de comunicación y en redes sociales eventualmente estaría incumpliendo con la normativa vigente, puesto que estaría asociada a, uno, la contratación de una cuenta corriente y, dos, de suscribir el dividendo al pago automático con esta cuenta, considerando que en este momento la situación de vivienda de las personas está siendo cada vez más compleja y que las condiciones que promociona el banco resultarán atractivas para quien quiere comenzar el camino de tener una casa propia, esa letra chica vendría a ser un balde de agua fría en sus aspiraciones. Por otro lado, después de enviar el oficio, nos ha llegado la siguiente información, que vendría a confirmar los anómalos de las condiciones del crédito, siendo que los resultados del subsidio de la vivienda aparecen en enero y el hipotecaso tiene una validez hasta diciembre, quienes piensan que ganando el subsidio podrían pagar el porcentaje requerido de pie, se encontrarán con que estarán ya fuera de plazo, enero, diciembre. Por lo anterior, además de solicitar la respuesta a los oficios anteriores, pedimos su oficio nuevamente al presidente del Banco Estado para que nos informe si estaba al tanto o no de la situación que acabamos de describir, si estaba al tanto o no al momento de definir las condiciones para el crédito. Eso es todo, saludos por el distrito y nos vemos la próxima semana en el Maule, esta de Portalca, el domingo subsiguiente, 25, para votar con todos ustedes por una nueva constitución. Gracias, señor presidente. Felices, después de tanto tiempo, los tontos aquí, gracias. Hasta luego y muchas gracias, diputado Alarcón.